Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio toditas Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio toditas Te compro tu novia Véndela, véndela, véndela Es linda y apasionada Es buena y adinerada No se la nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio toditas Te compro tu novia No se la nunca por nada ¿Por qué la véndela? Véndela, véndela Y todo lo resuelve tranquila ¡Gracias!